Las mujeres afectadas por el conflicto normal en el norte de Santander afirmaron que aún no hay una política específica para la atención de los diferentes problemas que se presentan. Evidentemente no hay ni una ruta clara de atención a las víctimas por un lado, dos, la nueva institucionalidad hasta ahora se está acoplando como en asumir esa responsabilidad. Para la representante de estas mujeres en el departamento hay funcionarios que no reconocen la dificultad que manejan estas personas. La decisión es que los funcionarios, la mayoría de los funcionarios tienen una actitud de negación de que la víctima tiene un derecho, entonces la ven como la personita, la ven como la persona que se requiere de una ayuda, la pobrecita, pero no se ve como sujeto de derechos. Sin embargo, los funcionarios de la Gobernación del Norte de Santander afirmaron todo lo contrario. Todo acompañamiento en la parte de ayudas psicosociales, en ayudas humanitarias de emergencia, acompañamiento para que declaren aquellas víctimas que siendo víctimas no han sido reconocidas porque nunca presentaron una declaración ante el Ministerio Público. Estas reacciones se dieron en medio del primer encuentro de las mujeres víctimas del conjunto del Norte de Santander. Gracias.